¿Y qué te parece el tratamiento concretamente de Ferreras al Rojo Vivo, de todo lo que está pasando? Bueno, me parece muy poco periodístico, muy demagógico y, bueno, digamos, también va a piñón fijo, ¿no? Ha tomado el partido, entonces la realidad también le importa muy poco. ¿Y es una excepción dentro de esa tele o crees que es una deriva de todo? Bueno, yo creo que todas las cosas se complementan con un objetivo común y unos le dan un tratamiento, digamos, Susana le da un tratamiento y Antonio le da otro. Pero, digamos, al final el objetivo, el resultado me parece exactamente el mismo a públicos diferentes.